Estamos con Ángel Díaz, acabó la final con tu amigo, tu compañero, Emilio Bowen, eres el campeón, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento bien, he venido haciendo buenos torneos y la preparación fue todo para este torneo. ¿Dónde estuvo la clave del partido para ganar cómodamente un partido que se previa más difícil? Ser consistente, no arriesgar tanto y jugar tranquilo. ¿Desde qué edad se conoce y juegas ella con Emilio? ¿Te acuerdas más o menos? Nos conocemos desde que nacimos porque vivimos en la misma ciudad y nuestras madres son amigas y jugamos desde los 8 años, 7 años juntos. Te contaba Emilio que el año pasado él te ganó dos veces y tú una vez nada más. Sí. No sé si era así y lo que evidencia obviamente que es muy parejo todo el nivel de ustedes, ¿no? Siempre ha sido bien parejo, más que todo últimamente que todo el mundo ha subido de nivel. ¿Estás pasando por tu mejor momento tenístico? Porque hace poco en el anexo tuviste una gran actuación a nivel internacional. Ahora eres el campeón del Ecuador en esta categoría. Sí, he estado muy regular desde el año pasado, desde el nacional de Cuenca. Desde ahí me he mantenido súper bien. He llegado a muchas finales, he llegado a 4 o 5 finales. Y en 7 torneos creo y esta ha sido la primera vez que he salido campeón. ¿Tiene un sabor especial desde aquí este título? Sí, porque aquí en este torneo yo estaba, estoy 3 y logré pasar a Oscar Mendoza y tal vez vaya a ir al sudamericano directo. Excelente. Y no selectivo. Muy bien. ¿Y a qué crees que debes, que te has puesto consistente, que has mejorado, que has logrado a las finales? No, más que todo gracias a mi entrenador que me ha ayudado y me ha estado apoyando ahí siempre. Y a mis padres también que me han mandado a todos estos torneos. ¿Qué objetivos tienes ahora, en los próximos meses, en este año? Objetivos, seguir regular, seguir entrenando bien para prepararme para selectivos es que voy a hacer. Y si no, y si me mandan directo para el sudamericano, que es lo que se viene. Excelente, felicitaciones. Gracias.